Primero Romance de barrio Tu amor y mi amor Primero el querer Después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos Sufrir los dos Hoy vivirás Despreciándome tal vez sin soñar Que lamento no poderte tener El dolor de no saber volver Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho Te llegó como a mí Sin pensarte en el rencor De la Dios castigaba Con rueda tu corazón Fue porque sí que de pronto Cuando supimos pensar Que es más fácil renegar y partir Que vivir sin olvidar Ceniza del tiempo La cita de abril Tu oscuro balcón Tu andino jardín Tu andino jardín Las cartas trazadas Con mi mano febrero Con mi mano febril Mitiendo que no Jurando que sí Retornan vencidas Tu voz y mi voz Trayendo al volver Contanos de horror Las culpas de las culpas Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos Pagar los dos Hoy vivirás Despreciándome tal vez sin soñar Te lamento en no poderte tener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás Hoy estarás como nunca Lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho Te cegó como a mí Sin pensar que en el rencor De la Dios castigaba Con rueda tu corazón Fue porque sí que de pronto Todos supimos pensar Que es más fácil renegar Y partir Que vivir sin humildad